Hay un método llamado KEMPO que nos ayudó a desarrollar más nuestras habilidades desde el punto de vista científico. Lo vamos a hacer en una forma, o catas, que también se conocen. Ok, vamos. Entonces estas formas, el objetivo de las formas es entrenarse solo. También tiene el propósito de desarrollar el sentido de la visión espacial, poder ubicarnos en todo el espacio, poder desarrollar coordinación, poder desarrollar agilidad física y catar. Entonces todos estos movimientos tienen un significado preestablecido y también sirven de una manera de desarrollo para la defensa personal. Cada movimiento tiene una razón de ser. ¡Ya! 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 Después de la presentación de las formas, vamos a ver cómo se aplican estas formas a la vida real. Lo que buscamos es que también a través de esto las mujeres tengan más actitud hacia la vida, que sepan que son fuertes, que son valiosos, pues así podemos también disminuir lo que son los homicidios o la agresión de la humanidad, aunque la responsabilidad de cada mujer aprenderá a defenderse. Esta forma en específico trabaja técnicas contra agarras, extramuraciones, guardados, llaves o colisiones. Esta forma moderna de las artes marciales se llama KEN. No vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro asistente Ganes. Entonces ahora, vamos a ver qué significado tiene todos los movimientos que hicimos al aire. Nuestro asistente Ganes, por favor. Entonces vamos a hacer un poco más de la máscara ligera, ¿no? Lo vamos a poner en el escenario que es muy frecuente cuando venden a una mujer, ¿ok? Hay alguien que quiere repasarse, entonces intenta acariciarla, intenta acariciarla, intenta acariciarla. El vestido es un vestido. El vestido es un vestido. Y como es persistente, el tipo quiere continuar el vestido. El vestido es un vestido. Ya no se olviden, mujeres con actitud. Muy bien. Le damos un fuerte aplauso, por favor. como ahora son técnicas de lanzadoras y detalles luego cada uno los del escenario una chica sola caminando por la calle y se encuentran los dos espejos muy bien, un aplauso utilicen una versión mexicana para defender ok les vamos a hacer números en la lenta para que ustedes puedan apreciar el movimiento y después lo vamos a hacer en velocidad real ok, ¿lo oyeron? no, otra vez en velocidad lenta y es no motion utilizamos el arma para defendernos hay muchos métodos de usar el muchacho este es uno de ellos ok, ahora lo vamos a hacer en velocidad real vamos a hacer un aplauso vamos a hacer una autotécnica ok, no se miran que estos son realizados por gente entrenada no es que lo pueden hacer cualquiera sin entrenamiento porque puede ser perjudicial entonces lo vamos a hacer otra vez en velocidad lenta para que lo puedan apreciar bien en slow motion no queda el brazo no queda el brazo, no queda el otro brazo ataca hacia su cabeza bueno, un aplauso bueno, un aplauso por favor no queda el brazo no queda el brazo gracias 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 gracias